Y Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, anuncia movilizaciones entre cívicos y oposición en defensa de la democracia en caso de que los vocales del Tribunal Supremo Electoral no renuncien a sus cargos. Hasta podría haber un paro cívico indefinido, manifestó. Informarle a todo Santa Cruz lo hermoso que fue la jornada de ayer, la marcha que tuvimos desde el Alto hasta la Ciudad de La Paz, donde nos hicimos presentes ante el Tribunal Electoral exigiendo el cumplimiento de la resolución que tenía Asmo y que fue ignorada por este tribunal y que reflejó esa marcha para poder exigirle a la renuncia. Pudimos llegar a entregar la carta donde adjuntamos la resolución que tuvimos aquí, conjuntamente con los partidos políticos y los cívicos de todo el país, en la que ratificamos el pedido de renuncia del tribunal por no reflejar la tranquilidad que quiere el pueblo boliviano, de llevar un proceso transparente en el que participen solo aquellos que estén legalmente habilitados. También decirle que es la segunda vez que el presidente Morales se refiere al movimiento cívico respecto a sus acciones. El primero, que fueron las acciones internacionales, en la cual criticó el que nosotros podamos ir a otro país a pedir el apoyo y la solicitud ante el organismo internacional de interpretación del artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Primero, aclararle que su reelección está basada en una norma internacional y para ello quienes pueden solicitar su interpretación solo son los estados. pedirle públicamente que si le molesta que nosotros los bolivianos, en busca de democracia, vayamos a otro país a solicitar que puedan pedir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la interpretación, pues que lo haga él como estado boliviano y que nos dé la certeza a los bolivianos de que su norma está aplicada correctamente para fundamentar sus reelecciones. Una de las plataformas coordinadas con nuestra institución fue que los departamentos que puedan, en función de sus condiciones, realicen medidas paralelas a la marcha. El día de ayer se realizó una vigilia a los pies de la Catedral y la idea es poder volver a continuar con las medidas en función de las decisiones que tomemos nosotros con todos los actores que estuvimos en la reunión de la semana pasada. ¿No es mucho esperar, mucha facilidad, esperando un plazo de semana y después dejar otra feo? Nosotros estamos seguros de que no vamos a actuar como el gobierno de decir uno o dos días. Somos conscientes de que el pedido que estamos haciendo remite a una necesidad de que se reúnan y formen parte de una decisión conjunta, sea a través del gobierno que lo haga, sea a través del Congreso, sea a través de los mismos magistrados que puedan resolver su renuncia. Nosotros lo hicimos el día de ayer, consideramos que cuatro días contados desde ahora son lo suficientes como para generar una respuesta y en función de ello tomar las medidas. Si bien tenemos el tiempo justo desde hace mucho con respecto a las acciones que vamos a tomar, también somos coherentes de que no podemos tomar acciones a la ligera sin que estemos totalmente coordinadas y que esas acciones puedan reflejar el éxito que necesitamos. Presidente, ya, pero en el tema del análisis ya, son varias gestiones incluso del Comité Cívico que vienen peleando esta situación y aparentemente no se ha conseguido nada porque el binomio del MAS continúa avanzando, continúa en campaña y pareciera ser que esto no avanza, no se consigue victorias. Desde febrero del 2016 que el pueblo ganó las elecciones con ese voto o ese referéndum, también somos conscientes de que en el 2017 han venido imponiendo medidas fuera de lo que fue la votación y que reflejó ese 51.3%. Pretender que el gobierno doble la mano, estamos seguros de que estamos frente a un gobierno duro, un gobierno que está entrando a una situación de ruptura, que ya entró a una situación de ruptura de Estado de Derecho y que se va a consolidar en un proceso eleccionario, también somos conscientes de que no podemos bajar las manos. El hecho de que sea indiferente para el gobierno, para el presidente y para todo el partido de gobierno las acciones que hagamos como ciudadanos no quiere decir que nosotros nos quedemos con las manos abajo y que no hagamos las acciones necesarias. Creo que la democracia merece que a pesar de la indiferencia por parte de quienes violan esta constitución, nosotros como bolivianos tenemos esa obligación de salir a la calle y protestar dentro del marco democrático cuando queremos una respuesta y no como hizo el partido de gobierno que llegó con sangre de los bolivianos al palacio. Y Cristian Tejada y Xiomara Klinsky de la plataforma G21 indicaron que la movilización de ayer en La Paz fue muy tímida o muy tibia en este caso y que a partir de hoy la plataforma G21 propondrá y que se exija a los comités cívicos y partidos políticos y otros también a desconocer cualquier resultado que tengan Evo Morales y Álvaro García Linera que utilizarán el mismo mecanismo de la oposición venezolana. Hoy desde las 6 de la tarde realizarán un plantón en la plaza 24 de septiembre y se vienen más movilizaciones. Es una medida, sí, aplaudible, pero tibia. A partir de ahora la plataforma G21 tiene una propuesta para el país y la propuesta es muy sencilla, resistencia civil. ¿Qué significa resistencia civil? Vamos a exigir y a conminar a los partidos políticos de oposición, a los comités cívicos, a los sindicatos, asociaciones y federaciones que defienden la democracia a desconocer cualquier resultado que tenga vinculación Evo y Álvaro García Linera. No podemos avalar una candidatura trucha. Ahora, renuncia del Tribunal Supremo Electoral no va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo es, Morales y García Linera no pueden ser candidato el 2019, estas elecciones. Y si se empecinan en ir a las elecciones, vamos a utilizar el mismo mecanismo de la oposición venezolana, desconocer a esos candidatos. Vamos a comenzar a concientizar, primero, a la ciudadanía y en su conjunto que saquemos el chip Evo y Álvaro. Ellos no están habilitados, no pueden participar en encuestas, no pueden ser tomados en cuenta. Y segundo, vamos a exigir que los partidos de oposición firmen un compromiso entre ellos, indicando que si Evo y Álvaro ganan las elecciones del 2019 o están habilitados, desconocer. A partir de ahora, vamos a tener movilizaciones constantes con ese propósito, resistencia civil. Dejemos ya de ser tibios y pongamos fuerza y contundencia a nuestras acciones. Voy a cederle la palabra a nuestra coordinadora Xiomara Klinsky para que... Lo primero con esta medida es reencaminar la lucha que iniciamos con el 21 de febrero, el cual apuntaba a la inhabilitación por el referéndum de Álvaro García Linera y Evo Morales. Reencaminar y reencauzar esta lucha será muy importante. Es por eso que hoy, a partir de las 6 de la tarde, se iniciará un plantón en la Plaza 24 de Septiembre, afuera de las puertas de la Catedral. Y comenzaremos con esta actividad, en la cual las próximas semanas vamos a seguir teniendo muchas más para poder tener el objetivo claro, que es el desconocimiento en estas elecciones del binomio del Movimiento al Socialismo. Evo Morales y Álvaro García Linera. Y el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña y diputado por el Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, dijo que con las movilizaciones que quieran realizar solo recibirán el rechazo de la población, refiriéndose a las plataformas y a los cívicos. No hemos escuchado nada nuevo de los candidatos de oposición. Nada nuevo. Y ojalá hayamos querido verlos marchar por la vida, por el medio ambiente, por el agua o por la alimentación de los bolivianos. Ninguno de ellos marchó a favor de lo que estoy mencionando. Pero cuando son temas particulares, réditos para manejar el Estado, ahí los vemos en primera fila. Cuando lo hemos visto al señor Carlos Mesa salir de su escritorio, puro tweet. Ahora que sus intereses ven que están estancados en la preferencia electoral, sale a marchar. Cuando lo hemos visto al senador Ortiz decir algo por el tema cotas aquí en Santa Cruz. Nunca. El señor expresidente, vicepresidente Cárdenas, vendió, enajenó y mató a los hermanos del alto. ¿Qué dijo a favor de los derechos que tienen, pues, los hermanos alteños? Nada. ¿Qué ha hablado de un paro cívico nacional? ¿Y de bloqueo también? Ellos están en todo el derecho. Así como ayer no interrumpimos absolutamente nada en su actividad, así de pacíficos somos los del movimiento socialista. No vamos a hacer nada. La ciudadanía que vea cómo son sus actos de racismo, cómo es que se ensañan contra una mujer de pollera del Tribunal Supremo Electoral. Eso son, ellos son, aquí tomaron el Tribunal Supremo Electoral, quisieron replicar eso en la ciudad de La Paz. Y nada nuevo para los bolivianos, ninguna esperanza, absolutamente nada se dijo de la economía o de las rentas que percibe el niño que estudia o el hermano de la tercera edad. Nada, en absoluto, sin ideas. En este caso, ¿tendrá algún efecto de medidas que ellos mismos van manifestando, digamos, como paro cívico, lo que o por esto solo convulsionará el país? Lo que yo creo es que van a recibir el rechazo de la población. El asambleista del Movimiento al Socialismo, Edwin Muñoz, indicó que en la marcha de la oposición en la ciudad de La Paz solo se vio que la oposición no se entiende en cuestión de intereses políticos y se encuentran divididos. Lo único que hemos visto en esa marcha son tres grupos separados, de Óscar Ortiz, de Carlos Mensa y de Vitor Hugo Cárden. Ahí aparece un supuesto articulador, Camacho, que no es más que hizo un viaje turístico a la ciudad de La Paz. Y sabemos que dejar cartitas y llevar una y otras cartitas al Tribunal Supremo Electoral no le va a surtir ningún efecto. La intención más bien que tienen es de desestabilizar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral a través de estas movilizaciones que para nosotros ya es un boicot y estando a pocos meses ya de las 120 días prácticamente de las elecciones nacionales y se ve una desesperación de parte de la oposición que han estado encabezando sus candidatos en esta movilización. Están en todo su derecho, pero lo que quiere el pueblo en este momento es entrar en debate. Si haya sido una movilización, una marcha por un proyecto de país, por un programa de gobierno, no con seguridad y han tenido apoyo, pero más bien han recibido silbido de muchos ciudadanos en La Paz y esa marcha no ha logrado su objetivo. ¿Hay división en la oposición? Siempre se ha demostrado esa división, no solamente aquí en el Comité Cívico, a nivel de otras reuniones que han tenido también, no han tenido acuerdos. Y les hemos dicho varias veces, ¡únanse y hagan frente al movimiento del socialismo! No lo hacen y no lo van a hacer porque no les interesa el país, no les interesa la patria. A ellos lo que les interesa son sus intereses personales, económicos y de grupo. Y eso está claro para el pueblo boliviano, por eso es que andan desesperados. Además, demuestran también ser violentos y agresivos, prender fuego ahí al frente del Tribunal Supremo Electoral, quemar muñecos, eso es totalmente acciones violentas y agresivas que eso el pueblo boliviano no lo comparte. Y el diputado Edel Montaño dijo que los ex, no cuentan a referirse a los 20 expresidentes que piden a la Organización de Estados Americanos condenar la reelección de Evo Morales. Indico que estos solo son expresidentes rechazados en sus países y que no representan a nada ni a nadie. Presidentes de extrema derecha que nunca más van a gobernar su país porque esos 20 expresidentes, ninguno ha llegado siquiera al 20% de la aceptación de su población y esos 20 expresidentes fue por agrupaciones que se han dado entre la derecha, son 20 expresidentes que han enajenado sus recursos hídricos, sus recursos naturales de su país, son 20 expresidentes que quieren que la globalización y la venta a precios de gallina muerta de sus empresas que se surja nuevamente en Latinoamérica. Esos 20 expresidentes son rechazados en todos sus países y con seguridad nunca más volverán a gobernar su país porque son entreguistas, porque evidentemente no defienden a su pueblo y no defienden el planeta Tierra. ¿No afecta al binomio? Porque están fuera de carrera, son 20 ex y los ex no cuentan, no son absolutamente representantes de nada y de nadie, son 20 ex, eso es lo que son. ¡Gracias!